Bro, ¿es verdad la relación de Darren y Chanti? ¿Qué opinas? Uy, su marica es un recacorro, ¿ustedes no sabían? A ese marica le encanta la sexualidad. Ese marica de Darren en la casa tiene más dildos que Puff Daddy, con eso te lo digo todo. Uy, no. Darren es el que dejó sin producto esa tienda. Ah, pa, vamos a que vea. Las que más me buscan, me las voy a apoyar. Uy, Darren siempre, Darren siempre roda kills. Vea, dale, yo algo. Llevo como tres meses sin jugar este juego y le aseguro que en esta partida voy a matar más que Darren y Chanti juntos. Porque estos marica son unas mierdas. Se lo aseguro, papi. No, pues que haremos, que haremos, que haremos todo el perdón. Que haremos con Alpachino, pues, gran hijueputa. Vea, papi, su malvadecidad, sí, seguro que mañana que llega el entreno le mete un dedo por ese c... Marica, ¿qué, güey? Papi, dale a la mierda que usted sea que le gusta. No, no lo acepto. No olvidemos que usted también es su implicado en... Marica, no, marica, cree que se lo olvidó. Se lo olvidó. Darren, tranquilo, que es que ahorita está muy reciente lo suyo, bro, lo mío ya pasó. Ay. Uy, es que yo siempre supe, Darren siempre decía que el más cacorro iba a ser cualquiera de nosotros, pero terminó siendo él. Sí, qué loco, ¿no? Es que yo te digo, el que siempre es más masculino, el que siempre hace y termina con esos secretos ocultos. Es que ese marica es el propio honga honga, ustedes tienen que analizarlo. Yo sé que Leandro es el primero que va a mojar la conoce, todo. Pepe le chupó el cubo a Areco, ojalse la boca. Ay. Uy, pero eso qué es. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ya llegué, ya llegué, ya llegué. Me encontré a Pepe, me encontré a Pepe. Ay. Qué miedo. También está por arriba solo, luego lo matan y le echan la culpón. Sí, es que acá trae pueputa, maldito, siempre está solo, wevón. Ya controlamos esta zona, bro. Se cagaron, se cagaron. Qué marica es un grosero, ese pirobo, wey. Entremos así, entremos así, controlamos, controlamos, controlamos. Controlamos, controlamos, controlamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Arriba, 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 arriba. Chingas, chingas, chingas. Ahora el wey que está... Hola, catrehueputas. Ahora este wey tiene igual que pego. Hola, catrehueputas. ¿Pero dónde, bro? ¿Dónde? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ayuda, ayuda, muchachos! ¡Lo tengo, lo tengo en mi culo, lo tengo en mi culo! ¿Dónde, bro? ¿Estoy aquí? ¿Qué están hablando? No. Está como... Está como para tirarlo. ¡Ay, ese catrehueputas! ¡No, Chanti! ¿Cómo te van a follar? ¡No, bro! ¡Me lo encontré ahí, culo! ¡Upo! ¡Ahí le llegaron, le llegaron, Leandro! ¡Le llegaron, mi amor! ¡Llegaron! ¡Vení, Dani, vamos a frontear! ¡Dale, vení, vení! ¡A fuegote! ¡Opa! ¡Ey, tengo un hijueputa aquí en mi casa! ¡Ayuda! ¡Daren! ¡No, Daren! Eso se ha dicho. ¡Chanti, venga! ¡Venga conmigo, papi! ¡Vamos a jugar usted y yo, papi! ¡Unidos! ¡Siempre tú y yo! Bueno, mi amor. ¡Venga, papi! ¡Vamos a subir, mi amor! ¡Míreme a los ojos, Chanti! ¡Míreme a los ojos! ¡Vamos a estar usted y yo juntos por siempre! Bueno, mi amor. ¿De dónde, dónde, dónde? ¡Chanti tiene una kill, bro! ¡Al frente, al frente, al frente! ¡Al frente, al frente! ¡Y acá! ¡Uf! ¡Sí, no tengo equipo! ¡Eh! ¡Ah, tío, uno! ¡Ah, tío, uno! ¡No! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Me recupero! ¡Ayúdenme! ¡No, pero estos catre hijos de la gran perra puta! ¡Perra zorra! ¡Uy, bueno, vea! ¡Pero si ya! ¡Muerto uno, muerto uno, muerto uno! ¡Muerto uno de ellos! ¡Atención! ¡Aún hay compañeros de pelotón fuerte! ¡No, están ahí! ¡Dónde, están ahí! ¡Sí, están ahí, pero no! ¡Uf! ¿Dónde están estos piros? ¡Dónde que estoy acarrando a este equipo, muchachos! ¡Estoy colocando el escudo para que ellos no los maten! ¡Le ando ahí! ¡Tu compañero está la gran perraña! ¡Es que es más manco que la mierda, bro! ¡Es que es más manco! ¡Eh, ayúdame, Chantini! ¡Cae conmigo, cae conmigo, cae conmigo! ¡Cae conmigo! ¡No, no tiene mucha gente, bro! ¡Cae conmigo, pecueca! ¡Mi culo, mi culo, mi culo, mi culo! ¡Qué regalo que voy a hacer, pero...! ¡Perdón, Alejandro! ¡Cómo de algo morir, bro! ¡Usted siempre da así, papi, tranquilo! ¡Arriba, gente, arriba! ¡No, mejor mi caro, el de todo lado! ¡Penetración! ¡Papillo! ¡Penetración, pero me reivieron! ¡Gracias, bro! ¡Te amo! ¿Dónde estás, Jami? ¿Dónde estás? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Jami, te cayó gente ahí, bro! ¡Tenés gente, Dare! ¡Ah! ¡Ay, pero la reputa mierda! ¡Ya había mucha gente! Fui MVP, fui MVP del equipo. MVP de chupar la verga de Pepe, se la estoy apuntando mucho. Yo te voy a decir algo. Si Daren y Pepe llegan a terminar, yo no creo más en el amor. No creo más en el amor, lo siento. Bro, 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 de verdad. ¿Estamos con raid para el supermercado? ¡No, tío! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Oh, shit! ¡Hermoso aterrizaje en equipo! ¡Bien, te salvé la chocha, normal! ¡No, Daren! ¡Daren! ¡Hueón, sote! ¡Tenés que torturarlo primero, tonto! Hola, Daren. ¿Quieres que te siga salvando a ese chocho? ¡No! Ese tipo, ¿dónde me salió? ¡Daren, Daren, Daren! ¡No, parce! ¡Daren es muy malo, hueón! Este maricón no sirve para un culo este hijueputa enfermo. Bueno, este me ha puesto una mierda, bro, de verdad. ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno, ¿y ese hijueputa quién es? ¿El misilazo o qué? ¿Sabe que ha traído hijueputa cómo va a aguantar un traque de misil así? Miren cómo veo un pre-player, muchachos. Miren cómo veo un Real G4 Live. ¡Ah, gente por la costa sin todo el canal! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, parce! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien, puta! ¡Ya! ¡Me los follé a esas putas! ¡Yo he pegado mucho! ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde estás, Hacho? ¡Muerto! ¡Mira, mira, mira, Daren! ¿Sí viste? Daren, ¿sí viste cómo se salgó un amigo que va a morir? ¡Gran pu... ¡Uy, ven, 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 ven! ¡Roséame, roséame! ¡Aquí, al momento, ayú, al momento! ¡Ayú, ayú, 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 ayú! ¡Son dos, son cuso! ¡Tres, Liel, para mí solo! ¡Chao! ¡Buff! ¡Uy, papi, esto es un abuso! ¡Estoy jugando mucho! ¡Mierda! ¡Bien, menor! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Wow! ¡Ese equipo está potente! ¡Ey! ¡Tiro a B técnico! ¡Bien, hijueputa! ¡Matemos a estas garbimbas que vienen por debajo! ¡Los pelos! ¡Lo juro por mi chocha que... ¡Ahí! ¡Ay! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡No, no, 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 no! ¡Quió, quíó, quíó! ¡Oye! ¡Quieren manco, cabrón! ¡No me pegaste ni una, hijueputa! ¡Ay! ¿Sabes qué, catra, hijueputa? ¡Entonces voy yo por vos! ¡Voy por vos, yo, perra que yo! ¡Y te las pego, maricón! ¡Yo sí te las pego, re maricón! ¿Dónde está tu, hijueputa, cabeza que te lo estallo, piro, hijueputa? ¡Cállate, por atrás! ¡Está ahí arriba de nosotros, está ahí arriba de nosotros! ¿Dónde tenés, hijueputa, chota, que te la estallo, catra, hijueputa, maricón? ¡Traje este pueblo! ¡Como sexual de vereda! ¿Dónde está ese treco, hijueputa? ¡No puede faltar el sapo! ¿Dónde está ese treco, hijueputa, eh? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Por la derecha, por la derecha! No, pero estos maricones son muy malos. ¡Leandro, por aquí tenemos a uno! ¡Cuidado, Leandro! ¡Lleganos, lleganos, 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 lleganos! ¡Buenas, Sammy, buenas! ¡Hueputa, hay una tumbada acá! Tranquilo, 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 tranquilo. Bien, 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 me maté, me maté. Me maté una piroa de esas, me maté una piroa de esas. ¡Uy, gonorraja ha chotado en el pulver! ¡Uy, lo abatí, huevón! ¡Qué hijueputa! ¡Qué hijueputa! ¿Vieron eso? Muchachos, tenemos un boludo de gonorraja aquí, huevón. ¡Ey, no! Bueno, chicos, tranquilos, no perdamos la, no perdamos la cabeza. ¡Hay que movernos, hay que movernos, hay que movernos, hay que movernos! ¡Mierda, hay que movernos! ¡Me van a explotar el chocho! ¡Ay! ¡Me sonaron, me sonaron, me sonaron! ¡Ay, me caí, me caí, me caí, me caí! ¡No, me agarraron por atrás! ¡Me caí, me caí! ¡Eran dos, gruelos, eran dos atrás! ¡Leandro, no, le han dos, que sobrevive! ¡No! 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 ¡Me agarraron por atrás, bro! ¡Viene, viene, viene! ¡Cuál es punta! ¡No, ya estaba muy ido, ya estaba muy ido! ¡Leandro, tienes que revivirnos, Leandro! ¡Leváneme, leváneme, me gole! ¡Leváneme, Leandro! ¡No, papi! ¡Estaba más mal que mi vagina! ¡Cuarto lugar, bro! ¡No, maritas! ¡Dos, duro, 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 duro! ¡A ver, quiero ver ese marcador! ¡Quiero ver ese marcador! ¡Vean, el daño, vean, el daño! ¡Marita! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡13, 10! ¡Y esos 5 putas dizque 3 y 4! ¡Mirá, Alejandro robando kills como un puta! ¡Mirá el daño de mierda que tenés, perra! ¡Ah, pues claro! ¡Mirá, me merezco por lo menos 2, bro! ¡Dánelas ya daño a todos los que están en el suelo! ¡Y se las pica 5 putas, sapo! ¡Bueno, me juego la última porque tengo un tren en las 6, bro! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad que no es ningún entreno! ¡Di la verdad que no es ningún entreno! ¡Es entreno como saltar el pene de Pepe, déjalo aclaro! ¡Vengo del stream de Darren! ¡Él solo nos habla de los fans de Pepe! ¡Por favor, ya nada más! ¡Vengo del stream de Darren! ¡Es normal que Pepe le escriba cada 5 segundos! ¡What the fuck! ¡Daren Ignacio se encierra en los casilleros con Pepe toda la noche! ¡Jajaja! ¡Eso te imaginas que de verdad después de que... ¿Tú sabes cómo se dicen que lo que uno llama le llega, no? ¿Tú te imaginas que nosotros es tanto joder... Darren y Pepe de verdad terminan juntos? ¡Bro, es que papi y Pepe se acuerdan mal, bro! ¡Ay, no! ¡Estayo, estáyo, estáyo! ¿Tú o Pepe? ¡Resurgimiento! ¡Uf! 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 ¡El mano más grande también! ¡El mano más grande también! ¡Ay, niño! ¡No! ¡Qué. ¡Qué buena pros! ¡Márcamelo, márcamelo, márcamelo que llevo los gorditos! ¡El medio, el medio, el medio! ¡El medio está uno tirado! ¡Buena baja! ¡Suerte con la puta! ¡Eso es el que mató a mí, gracias Alejandro! ¡Bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡Bien! 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 Se lo estoy volando, ¿dónde es eso? Están dentro, están dentro, están dentro Al lado, al lado, al lado Están demasiado campelos de puta Marcando a los demás ¡Ah! ¡Jueputa! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! No, claro, mi equipo no es Obviamente, no es Sammy, ni Chanti Ni ninguno de estos maricones No sé claro, no sé claro, no sé claro No puedo creerlo No, Chantyjolín, bro No puedo creerlo No puede ser No puede ser que ustedes nos dejen morir así, de verdad, bro No puede ser, o sea, eso no puede ser real No puede ser real, no puede ser real O sea, que están ahí todos, weón Ni nada, eh Que pueden ir a tocarse entre ellos dos ahí, weón ¿Qué son las armas? Bro, vamos juntos, vete conmigo Muerto uno, muerto uno, muerto uno Venga, 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 venga Aquí, aquí, aquí No tengo más balas, cabrón ¡Tumbea dos, tumbea dos, tumbea dos! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No, 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 ayuda No, ¿quién me ayudará? ¡Daren! ¡Daren! ¡No puede ser! Sí, claro ¡Daren ahí! ¡Daren! ¡Tuyo! ¡Daren, ayúdame ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Quien queda vivo! ¡Quien queda vivo! No, 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 la real es que ¡Aren y yo estamos solos, weón! No, no, mire, bro Tranquilo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay por un momento! ¡Hay por un momento! ¡Hay por un momento! ¡Vamos a ayudar a nuestros compañeros! ¡Es, huevo! ¡A como tus compañeros! Chicos, ¿dónde está la gente? ¡Hue de puta! ¡Ay, Sammy! ¡Que hay que para ir! ¡No, Sammy! ¡Que hay que para ir! ¡No, Sammy! ¡Que hay que para ir! ¡No, perra! ¡Se han ahí ido todos! ¡Uy, gonorrea! ¡Uy, gonorrea! ¡Ah, pero no! ¡Brother, brother, brother! ¡Ey, yo no llegué! ¡Ay! 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 ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Estoy solo! ¡Jejeje! ¡Que bien, weón! ¡Uy, gonorrea! ¡Uy, gonorrea! ¡Uy, gonorrea! ¡Sammy! 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 ¡Vení! 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 ¡Sammy! ¡No puede ser! ¡No tengo equipo! ¡No tengo equipo! ¡No tengo equipo! ¡No tengo nada de equipo! Bro, ok. Es que tenemos que motivar a la gente, bro. Vamos a hacer algo. Leandro, si ganamos, te compro los tres. 10 kilos de marihuana. Dale, si ganamos, le digo a PPGTI. ¡Ya! 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 ¡Ayuda! 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 Muerta dos, muerta dos, muerta dos, muerta dos, muerta dos dos lo tienen aquí. ¡Muerta dos, muerta tres! Si me mando a su puta mierda, perros, hijo de puta Venga, eh, eh, eh ¡Wow! 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 ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¿Y tú maravillas qué, bro? ¿Y sabes qué? Hoy por el otro, hijo de puta No voy a lootear a nadie, hijo de puta Hoy por el otro, hijo de puta ¡Marca, marca! ¡Está el amigo! ¡Está el amigo! Pero dónde está, bro Pero dónde está, bro Pero malca, bro Pero dónde está, bro ¡Sumente me disparo, marica, ahí ya! ¡Está abajo, abajo! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Dónde está, dónde está, dónde está, Sammy? Me mató, me mató, Darren, traí a mi ¡Está aquí, está aquí! ¡Está ahí, lo más que viene! Muerto ¡Dale, te aviéme, Darren, estoy afuera, Darren, te aviéme! ¡Sammy, Sammy! ¡Daren, Darren, salvalo, 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 que yo juro! No, me llega por atrás, me llega por atrás, son unos tontos, bro No, 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 hay mucha gente allá, bro, y hay mucha gente en ese pedazo Manito Mira por detrás Qué hijo de puta arma esta, güey, ¿cuál es? Eh, alguien tombele foto de esa arma No, 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 no ¿Quién queda vivo? ¿Quién queda vivo? Levanta, aguanta, levanta Sente, aguanta, sente, aguanta Oh, hijo de puta Murió Marce, maté a uno Darren, se está cool Ay, no Eh, curame No, 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 yo me voy Maté a una, maté a una, maté a una Maté a una caperucita Lleguen No, es que miren esos equipos Con los equipos que uno tiene No hay comparación No, esa gente era muy trash No, no, no ¿Es la última o qué? ¿La última? No es que ellos sean tryghers Es que ustedes, Darren Son unas eran putas mierdas La última, pues La última que Miren que Pepe ya está en la camita Esperándolo Pero entonces vamos a ganar la breve Vamos a ganar esta, pues Ya, esta es la vencida, güey, güey Algunos centímetros más tarde No, le pagué, chat No, mira Darren Mira Darren cómo se da Bueno, chicos La última, la última La última, pues Ganamos esta última, pues Que estamos, bro La última, la última La última, pues ya hemos hecho la última Ya la última O sea, ya, en serio, en serio, en serio La última Un día yo le pregunté a Darren Que cuál era el sueño de él Y me dijo que Pepe se le viniera en la cara Uff Sí, bro Esos maricas de Azar Se ponen demasiado raros, güey De verdad Ey, ustedes Ustedes tienen un problema, bro De verdad Yo dije, bueno, pues Sammy se dejó romper el culo de Tobías Por una Mercedes Y ahí A Chanti O sea, sí A Chanti lo pillaron Públicamente Toda la vuelta Y lo quemaron Ay, hijo de puta Y Leandro Tiene varios antecedentes De varios besos de tres Ay Hablando de eso de tres Sammy también tiene un beso de tres Ay Y eso Es un buen stream Imagínate, güey Es decir, nadie Te da yo un beso de tres Con Brun Angel No, no, no Él lo niega Él dice que no Ay Y hay un video de eso Y hay un video, marica Y lo, pero es que Bueno Se da un beso de tres Con Brun Angel Parce Se da un beso de tres Con Brun Angel Y el marica En vez de besarse a la vieja Se desan más sellos, güey No han visto el video Ay, bro Ustedes estuvieron ahí Bro Yo sé lo que yo sentí Yo sé lo que yo sentí Yo la leo con la Argentina Y no, no ¿Sabes? Hola, ok Y el viernes Ajá, bueno Ok, sí Ok, está bien Chanti le cae la excepción Y nadie dice nada Jajajajajaja Jajajaja Míralo, eh Míralo, míralo, míralo Ahí hizo el galco Lo quiere prolevar a ellos Mano, pero Es de marica la real No se sienta mal Pero mira como recochamos A Aaron con Pepe Me siente mal No, está bien Pero tranquilo Má, no, no, no Es que al cine huele Porque es verdad ¿Entiendes? Al cine huele Porque es verdad Yo estoy en la jajita de mi casa ¿Me entiendes? Vamos a quedar en estadio Por Verónico ¿Quién mierda es Verónico? ¿Tú tío? Buena, 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 buena Uy, no Buena, Sammy Uf Ayuda, ayuda, ayuda Uy, me salvaron Buena, buena, Sammy Buena Márcamelo, márcamelo Márcamelo, Jerry Está ahí arriba Me mató Me mató Mi mouse, bro Mi mouse se me buggeó todo No, es que están todos en el equipo Muchos se imaginan Haber en vestido del conejito Amarrado a la cama Te sacaba ya mismo Te imaginas Si se me paga el pene Tengo unos catre Higua puta venecos aquí Pasen la plata, pasen la plata Tengo un catre Higua puta venecos Que se llama Kevin Vala, vala, vala Vala, vala, vala Vala, vala, vala Vala, vala, vala Puede ser asesinando ¿Qué está hablando? Quédense los perros Tengo un higua puta venecos Ayuda Asesinando Ayúdate Es un peneco Ayúdeme 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 ¿Qué pasó asesinando? Cuéntame No, parce Mi equipo dejó que me humillaran Jamás Jamás en mi vida Vuelvo a confiar en estos catre Higua puta Bro, esta gente Esta gente viene a pelear Solamente a puñoros ¿Qué es este estupidez, bro? Estamos en un juego de armas Y me viene a pelear No Papi ¿Qué vas a enseñar chuve? Aquí, bro, aquí, aquí ¿Qué vas a enseñar chuve? ¿Qué vas a enseñar chuve? Ahí, ¿qué vas a enseñar chuve? Sí ¿Dónde, dónde está? Ahí está la promarca No, pues Se lo puedo jogar Cayó, 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 cayó No, cayó, cayó, cayó No, cayó, cayó, cayó Nosotros, cayó Nosotros, cayó No, es el guaputa que arma tiene, brother No, es que me... Le maté a esta marica, weón Le maté a por aquí, le maté a por aquí Sí, bro ¿Qué está? ¡Fóllenselo, fóllenselo! ¡Le cayó el amigo! ¡Le cayó el amigo esto! ¡El amigo que es peor! Amigo zombie, amigo zombie Uy, maté a uno a cuchillo, weón Amigo zombie, amigo zombie Estos maricas no quieren ganar, weón Yo no puedo creer que me hagan morir así Yo no puedo creerlo No, parque Ey, Chanti, ¿cómo es que ha matado solo a uno en toda la partida? Ese marica como tiene diversión, weón, en este juego La gente de Chanti, ¿cómo es el tren de media? Un saludo para todas las babies de Latinoamérica Un saludo para todas las babies de Latinoamérica